Hola cinefaláticos, bienvenidos, ya se viene el Spider-Man No Way Home la próxima semana, el miércoles, algunos la veremos el miércoles, el miércoles publicaré un video con la review, la reseña sin spoilers y ya después el resumen como tal con spoilers, pero aquí vamos a analizar los últimos trailers que han salido de esta producción, de esta película, empecemos a analizar. Aquí Dr. Fred dicen que tenemos visitantes de todos los universos, tenemos aquí a tres villanos principales, entre ellos Alfred Molina, Dr. Octavius, que le dice que no eres Peter Parker, el Duende Verde, la pelea, yo creo que digamos que va a haber el primer visitante que va a llegar, va a ser el Dr. Octopus, van a pelear en ese puente y de alguna manera Spider-Man va a lograr reducirlo porque ya les digo donde va a estar después el Dr. Octopus. Ahí parece, a mi me parece que el Dr. Octavius está atrapado, entonces parece que Spider-Man por lo menos en la primera pelea lo venció y no vemos más peleas de Octavius más adelante, no las vemos, por lo menos en los trailers. Se burlan del nombre de Octavius, no creen que sea su nombre real, pero sí, sí, el mundo puede llegar a ser más gracioso. Aquí hay algo importante que hay que analizar y es que este personaje de aquí que ustedes ven aparece de los rayos, son los rayos los que lo ubican a un lugar, lo teletransportan a un lugar, cosa que no habíamos visto en la anterior película de Amazing Spider-Man 2. Obviamente, obviamente, este es uno de los superhéroes más cambiados, primero su aspecto físico no es el aspecto físico y es mucho más fuerte, tiene un reactor en su pecho y los rayos y la forma en la que él se presenta es totalmente distinta, así que puede que no sea el mismo del universo de Andrew Garfield, es tal vez la probabilidad o puede que haya sido una evolución. Y ahí nuevamente Octavius en la misma escena de pelea en la que lo vemos siempre. ¿Qué hiciste con mi máquina? Y vuelve por la venganza de su máquina, aquella máquina que en Spider-Man 2 quedó destruida bajo el agua, máquina que el mismo Dr. Octavius fue el que hundió, tengamos en cuenta eso. Grand Goblin en un edificio, puede ser un laboratorio, puede ser el laboratorio de... no sé si hay un laboratorio de Oscorp en el universo de Tom Holland, pero es muy probable que esté allí. Tira una granada y lo primero que hace Peter es ir por ella. Obviamente esta escena de explosión no es la misma escena de explosión de la granada, eso es importante, estas escenas ocurren en espacios totalmente distintos. Aquí tenemos tres siniestros importantes, Sandman, a Lagarto, a Jamie Foxx como Electro, tenemos también a Duende Verde y al Dr. Octavius, siempre nos ayudan. ¿Cuál es ese uno que hace falta? A mi parecer, cine fanáticos, puede ser Venom. ¿Por qué? Porque Venom salta también en el tiempo, como lo vimos en la escena post-créditos de Venom 2, el Derby Carnage, salta a través de un multiverso, a un multiverso donde están informando en televisión que Spider-Man es un evidente villano, que ha eliminado a un gran héroe que la gente creía que era misterio. Entonces es lo que busca Venom, porque pues Brock le dice, Eddie le dice, vamos, si vas a alimentarte de alguien que sea de gente mala. Así que vamos a ver ahí a Venom. Es muy probable que lo veamos, sería una lástima que Venom fuera la única aparición que tuviera ahí, porque Venom tiene una historia mucho más gruesa para desarrollar. Pero yo creo que es probable que pueda aparecer ahí, me gustaría, de cierta manera, quién sabe si voy a tener ese gusto de verlo el 15 de diciembre. Bueno, ellos hablan de que tienen que restablecer todo lo que... Porque todo esto empezó con un conjuro de Doctor Strange para hacerle olvidar al mundo que Spider-Man es Peter Parker. Entonces ahí es donde empezó todo esto, se fracturaron las líneas del multiverso, así que así empieza. Y bueno, aquí la pelea entre ellos dos. Aquí vemos ya Spider-Man con un traje diferente, un traje equipado para los hechizos de nuestro Doctor Strange, nuestro Doctor Extraño. Aquí un traje negro. Recuerden que una de las cosas más valiosas que le dejó a Iron Man, que le dejó Tony Stark a Peter, es una especie de creador de trajes. Trajes importantes o trajes que se necesitan para la trama, ahí está el creador de trajes. Vamos a ver si este traje fue creado a través de esa máquina o fue el mismo Doctor Strange quien de cierta manera hizo su magia para que este traje fuera creado de cierta manera. Bueno, ahí dice que vamos a estar completamente sorprendidos y la gente, bueno, vamos con otro tráiler. Algo que ya vimos en What If es la facilidad o el compañerismo que pueden llegar a tener en algún momento la capa y Spidey. Eso lo vimos no solamente en What If, sino que lo vimos también en Infinity War, cuando los dos en la nave se encuentran. Entonces eso es algo que puede volver a pasar acá, ese compañerismo que puede haber entre la capa de nuestro Doctor Strange y Peter Parker, que es algo que vimos anteriormente. ¿Qué está sucediendo? ¿Saben dónde vi estas líneas? ¿Saben dónde vi estas líneas moradas de fractura del tiempo? Las vimos en Loki. Sí, señores, en Loki. Al final con Kank el Conquistador. ¿Se acuerdan que él está sentado y dice yo tengo el control de todas las líneas temporales, pero hay un umbral en el que yo no conozco nada, en el que yo no sé nada? Y pum, se parte ese umbral y se empiezan a dividir las líneas temporales del multiverso, se empiezan a dividir también en ese color morado. Creo yo que esto puede tener algo que ver. Incluso se ha comparado el final de la serie de Loki con el final de la escena de batalla de WandaVision. Y ahí se ve también de cierta manera que algo tiene que ver Doctor Strange y Wanda Maximoff con esa fractura del multiverso. Algo pueden estar teniendo que ver al mismo tiempo. Y por eso, capaz, en la próxima película de Doctor Strange, de Multiverse of Madness, ella va a estar también ahí. Tal vez los que provocaron de cierta manera esto son ellos dos. Estos son los magos. El mago y la bruja fueron los que provocaron de cierta manera esta parte que ya nos decía Kank, el conquistador, que vimos en la serie de Loki. Sigamos. Vemos ahí la fractura que yo les decía. Nuevamente la escena en la ciudad, otra vez una escena del tren, Iron Spidey, el traje. El duende verde. Ya habíamos analizado esa escena. El amor de Zendaya. Hombre, Spider-Man en Peter Parker ha sido uno de los que más, uno de los héroes que más ha sufrido a través de sus películas. Ha tenido pérdidas, ha perdido a su novia, ha perdido a su mejor amigo, ha perdido a su mentor. ¿Y saben qué les espera? ¿Qué le espera a Peter Parker en esta película? Perder mucha más gente. Eso es lo que hasta el momento se rumorea de muchas muertes que puede haber importantes en este lado. Se han filtrado hasta soundtracks, por ejemplo. Los soundtracks es esa música que acompaña, que componen originalmente y hay títulos en esos soundtracks. Y uno de esos, por ejemplo, es May's Death. La muerte de May. ¿Quién sabe si Marisa Tomei ya no exista en este universo? No lo sabemos. Eso lo vamos a ver en la película, pero yo creo que aún le falta mucho más por sufrir a Peter Parker. No puedo creer que estén en Santo Santorum. Yo tampoco. Ahí es donde Doctor Octavio se da cuenta que este Peter Parker no es su Peter Parker. Bueno, esto está en español. Siento tener que traerlo en este idioma. Tranquilos. Ese hechizo que valoraste ha empezado a traer visitantes. Aquí algo que es importante recalcar, que en inglés también decía que el hechizo que echaste a perder. Algo tuvo que ver Peter Parker en ese hechizo. Algo tuvo que, capaz, capaz, Doctor Strange le dijo, mira, ¿sabes qué? Tu mejor amigo y MJ no van a saber que eres Peter Parker. Y él de pronto dijo, no, 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 ellos sí tienen que saber. Entró con lo tonto que es y, bueno, arruinó el hechizo y provocó prácticamente todo esto. De todos los universos. ¿En el multiverso es real? Sí, amigo, el multiverso es real. También nos sorprendimos. Todos mueren luchando contra Spider-Man. ¿Y él? ¿Hay que hacer otro modo? No lo hay. Son un peligro para nuestro universo. Aquí, ¿qué le está diciendo Doctor Strange? Tienes que eliminarlos. Y eso es algo que Peter no le gusta hacer. Peter, o más bien Spider-Man muy rara vez, o este, Spider-Man muy rara vez, elimina a alguien. Él no lo quiere hacer, pero, pues, no pueden estar en este universo. Y dice, no lo puedo arreglar, no lo puedo enviar al multiverso de ellos. Bueno. Bueno, una escena que va a dar mucho de qué hablar. Pero, no sé, yo creo que MJ todavía tiene mucho futuro en esta saga. Spider-Man no voy a con solo fídeos. Soy Peter. Te comenzaré. La misma escena de pelea. Y Happy diciéndole, oye, hay un montón de villanos aquí. Sí, Peter, soy Happy. ¿Quiénes son esos tíos? Y los describe, obviamente. ¿Y uno está hecho de barro? ¿Qué pasa? Llámame. Al cerrar el hechizo, ha empezado a atraer visitantes de todos los universos. ¿Tienen? ¿Multiversos? ¿Eh? Bueno, aquí ya no nos revelan muchos detalles. ¿Era un dinosaurio? J. Jonah Jameson. Eh... También provocó muchas de estas cosas, pero bueno. Aquí hay una discusión que han tenido muchísimos fans en esta escena, precisamente en este salto. Como aquí vemos a Lagarto saltando a un vacío en el que no está Spidey. Muchos creen que aquí están varios de los Spider-Man y... O de los Spider-Man de otros universos. Lagarto está saltando. ¿A dónde está saltando? Porque a dónde está este Spidey, definitivamente no es. No le alcanzó la fuerza. Entonces, bueno, esperad. Spider-Man no voy a console. Ese es el análisis hasta el momento de nuestro trailer. O los trailers que han salido hasta el momento. Los avances, los spots de televisión de Spider-Man no way home. Recuerden suscribirse a mi canal para enterarse muchos más detalles de lo que puede pasar con Spidey de esta película. Y pues mirad a ver las escenas post-creditos. Todo este análisis lo vamos a tener más o menos hacia la madrugada del 16. Si no es en la misma noche del 15, a la madrugada del 16 voy a estar lanzando un video sin spoilers de lo que me pareció como tal la película, el review de la película.